Recientemente, amigos del auditorio, el Club Pachuca realizó precisamente en el municipio de Fernillo, Visorías. ¿Qué le trato de decir? Que uno de los jóvenes fue el que fue invitado para la segunda visoría que se va a llevar a cabo en lo que viene siendo el Club Pachuca, allá en Hidalgo. Previamente platiqué precisamente con el visor, con Heriberto Olvera, visor del Club Pachuca, y esto es lo que me señalaba de la idea, de la intención de llevarse varios niños, porque hay calidad deportiva en el municipio de Fernillo. Fueron decenas de niños, no solamente de Fernillo, sino vinieron incluso de Río Grande y de otros lugares. Prácticamente no, estamos haciendo visorías en algunas zonas de Zacatecas. Lo que tratamos es, como ya sabes, trabajar en el Club Pachuca, tratar de buscar los mejores talentos del país, y ahora estamos acá en Zacatecas, nos toca estar aquí y observarlos. Ahora estamos aquí en Fresnillo, vamos a estar en Zacatecas Capital y en Calera. ¿De momento qué han observado? Obviamente al inicio son los nervios de los chavos, los nervios de la visoría, el clima. Igual es un poco complicado a veces, pero sabemos que hay talento y estamos buscando lo mejor que hay en esta zona. Para Pachuca, ¿quién te destine en el fútbol zacatecano? ¿Y qué tanto potencial pudiéramos descubrir? No, Pachuca sabes que se distingue por trabajar y buscar talentos y trabajar con los jóvenes, creo que es el proyecto que siempre ha manejado Pachuca. Y ahora estamos acá, estamos tratando de buscar a lo mejor que hay en la zona y poder llevarlo a buscar una oportunidad en Pachuca. Si alguien llena las expectativas, ¿qué paso sigue? El paso que sigue, nosotros hacemos una invitación a una etapa dos que le llamamos nosotros. Es una etapa donde se consta de tres días, donde van los chicos y en esos tres días tratan de llenar el ojo obviamente a los visores, al director de fuerzas básicas, al director de visorías y después viene un proceso diferente, pero la idea es que vayan primero a una etapa dos de tres días. Sin duda es una oportunidad para muchos chicos, ¿no? Sí, es una oportunidad única. Sabemos que es difícil que un club tan importante ahora como Pachuca venga a lugares diferentes. Tratamos de cubrir todas las zonas, pero a veces donde no podemos. Ahora estamos aquí en Zacatecas y creo que es una oportunidad única para todos los jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional. Veo que aquí en Fresniño vienen de varios municipios, creo que se concentró Río Grande y algunos otros más. Sí, sí, vienen de todas las zonas cercanas aquí a Fresniño y es importante que lo disfruten, que aprovechen esta oportunidad que es única. ¡Gracias! ¡Gracias!